Si fui motivo de dolor, oh Cristo Si por mi causa el débil tropezó Si en tus pisadas caminar no quise Perdón te ruego mi Señor y Dios Escucha, oh Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego mi Señor y Dios Si vana y fútil mi palabra ha sido Si al que sufría en su dolor dejé Si egoísta fui en mis motivos Perdón te ruego mi Señor y Dios Escucha, oh Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego mi Señor y Dios Perdón te ruego mi Señor y Dios Perdón te ruego mi Señor y Dios Perdón te ruego mi Señor y Dios